como están amigos pues bueno ahí nos vemos este 17 de abril en lo que es en la encada guadalcaza san luis potosí en los 15 años de patricia martínez gómez donde por ahí la misa será a la una de la tarde y posteriormente de la misa será una bonita cabalgata donde por ahí andar acompañando el mariachi juvenil méxico y bueno por ahí después sigue lo que es la rica comida lo que es ahí en la casa de la familia martínez gómez donde por ahí estarán acompañando el grupo el conjunto tempestad en silencio salgas de su cama para en la mía venirte a quedar oscuras disfrutaremos de este amor secreto para cantar estos versos debe de ser de algo cierto se los dedica un amigo potosino 100% un hombre a carta cabal es un amigo sincero esto es el cadáver con el conjunto tempestad pues bueno agradeciendo a los padrinos de video selene franco gustavo y alejandra vázquez por gracias muchas gracias por llevar las cámaras espuelas y caballos y ahí nos vemos en los 15 años de pati pati martínez gómez lo que es el en cada guadalcanza salud potosís este 17 de abril ahora sí que del 2021 ahí nos vemos dios bendiga mucho y arre porque nos alcanza y y